¡Suscríbete! Visita sorpresiva del interior ahí todos los días y nadie se reúne por eso, chico. Facundo, si es para explicar a alguien, con el cheque no cuenten. Usted sabe que el cuarto mío es así, chiquitico. No, 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 eso lo sabe todo el mundo en este barrio. No, no, y conmigo ni lo sueñen, porque tú sabes que en mi casa hay mucho polvo por la carpintería. No, sinceramente me ofrecería, ¿no? Porque espacio tengo, pero imagínense, yo vivo sola y la gente va a hablar, ¿no? Tú verás que ahora nadie puede, ahora nadie puede. Tú verás que el que va a tener que prestar la casa soy yo, tú verás. La sorpresa más estoy llevando yo con la disposición de todos ustedes. Pues mira, la visita no viene del interior, la delegación que viene, son brasileños. ¡Brasileños! Así mismo. ¡Ay, qué bueno, me salvé! Tengo unos discos ahí, te cuso el portugués para vender. ¡Maldito! Por favor, por favor, llevarita, deje la venta para otro día. Nada, Facundo, ¿ya qué vienen esa gente? Bueno, uno de los motivos por los que vienen es a conocer nuestras costumbres. Ah, bueno, Facundo, si es conocer nuestras costumbres, no es lío, métalo por mi cuartico, ahí nos apretamos en familia, parándolas, es lío. Mira, tú vas a meter a los brasileños eso en tu cuartico, ¿eh? Que vienen a conocer nuestras costumbres, chicos, se van a mal acostumbrar ahí. Cuando tengan deseo de sentarse, lo vas a sentar arriba de un televisor. Y cuando tengan sed, ¿qué le vas a dar? Un juguito de camisa de esas que tú tienes en el refrigerador. Mira, mira, yo creo que mejor lo mandan para mi casa, ¿sí? Porque, de todas formas, en Brasil seguro hay polvo también. No, 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 pero la que mejores condiciones tiene soy yo. Yo me autopropongo porque, bueno, yo tengo el espacio, ¿no? Y podría estar más cómodo. Además, la gente siempre va a hablar. Ah, qué bien, qué bien. Machita, ¿de qué están hablando? ¡Croscopio, que vienen unos brasileños y no hay dónde albergarlos! ¿Que los lleven para casa de gerente? Eh, Croscopio, ¿cómo nos vamos a llevar a los brasileños para casa de gerente? Que tú no estás oyendo que vienen a conocer nuestras costumbres. Tranquilo, tranquilo, compañero, que no hace falta que se pasen tanto ahora. Miren, los compañeros vienen, la delegación viene para un hotel. Y al barrio quizás venga uno solo. Así que tenemos que ponernos a chapear los jardines, a pintar las fachadas. Tenemos que prepararlos. Y el motivo principal a que viene la delegación es que van a hacer un concurso sobre proyectos culturales del barrio. Y el ganador será invitado al carnaval de Ríos de Janeiro. ¡Cuida eso, Rafa! ¡Eso! Mira, si es así, ya tengo un proyecteco en mente. Ah, que bien, que bien. Ah, pues yo me sumo al proyecto de Chacón. Tú conmigo siempre. Ah, pues mira, que tengo una buena idea. Oye, eso. Chequera con una buena idea, chequera, eso es una contradicción. Ángulo, usted sabe que a mí el arte me corre por las venas. Sí, yo lo sé, yo lo sé, por eso tiene tantos problemas de circulación. Atiéndete con un angiólogo. Compañeros, por favor, por favor, mire, no podemos estar en el chacón. Porque usted tiene un proyecto, que Juan José tiene otro proyecto. Yo sé que el mío va a ganar. No podemos tener, compañero. Procopio, te veo fuera de la conversación. Procopio, ¿tú quieres ir al río? A mí me gusta más la playa, chequera. Este hombre no ha ido a nada. Procopio, que estamos hablando de Río de Janeiro. Tú no estabas siguiendo la conversación. Tú no estabas oyendo que vinieran unos brasileños. Eso es otra cosa. Compañeros, por favor, no podemos tener esta desunión. Miren, en la unión está la fuerza. Tenemos que, entre todos, ponernos para hacer un proyecto cultural bonito. Así que, a partir de este momento, comienza la operación recibimiento. Exactamente. Exactamente. En la unión está la fuerza. La fuerza que hace todo el mundo y cuando se unen ellas. Oye, pues para Río de Janeiro ya me veo montado en el avión. Vivir del cuento. Marándula, qué clase de pincha me he echado. ¿Qué pincha? ¿Qué tú has pinchao si tú no has pintado nada? Oye, Panfi, me he metido toda la mañana mandando a esta gente a pintar las aguas, atrás que están los dos huesos, parándole. Eso es pinchar. Qué clase de cara tú tienes, chico. Oye, qué clase de cara. Mira, lo que tienes que hacer es llamar a Facundo y preguntarle cuándo es que llegue el brasileño. Sí, eso voy a hacer, eso voy a hacer. ¿Tocando? ¿Será el brasileño? No creo. Ay, Dios mío. Vaya, vaya, vaya. El guido, el guido que te va a hacer. Buenas. ¿Se quiere ser el brasileño? ¿Se viene muerto? ¿Qué es usted? Viene vestido de negro. ¿Será que es el zorro? Viene que si dejó atornado en la esquina, se va a tener que ir en un P4, ¿eh? Bienvenido, bienvenido. Pase, adelante. Pase. 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 No entiendo nada. ¿Usted no sabe quién soy yo? Ay, no soy brasileño, chico. A ver. ¿Qué no me reconocen? Eh, el chino me abrazó. Padre, Arnaldo, Arnaldo, el fumigador. El terminé esto. Espérate, pero ya que... ¿Usted fue el que vino una vez cuando teníamos ratón aquí en la casa? Fui yo mismo. Ah, chico, con todo el trato. ¿Por qué? ¿Por qué? Vendiendo veneno. Ando camuflajeado porque no tengo licencia. Si usted supiera que hace como 10 días yo estaba pensando en usted. ¿Y eso por qué? Porque teníamos un ratón metido aquí en la casa. Y yo decía, si Arnaldo apareciera, que Arnaldo vende veneno y eso, le pregunté a todos los vecinos. ¿Y sabes lo que me dijeron los vecinos? No me lo diga. Ya lo sé. Si me miraba así decía, ¡una aparición! Oye, eso, qué bien, qué bien. ¿Qué tiene? ¿Qué es lo que trae? De todo, ¿no? De todo. Siempre. Mata cucaracha, mata ratón, tumba suera. ¿Tumba suera? ¿No? Ustedes no lo hace falta, tumba suera. Se acaba rápido. Sí, lo tumba rápido. Ah, ese se va volando. Sí, sí, sí. Y aquí tengo, bueno, también tengo estación completa por si acaso, ¿no? A ver si me atrae y no lo ha entrado, la otra vez usted no tenía, esta vez tiene veneno para bodegueros. ¡Ay! Eso se ha acabado, eso se ha perdido. ¿Así? A ver si eso es importado, eso viene del extranjero. Ah, ese producto, el veneno de bodegueros detrás. Bienvenido. Claro. Y afuera, y afuera hay bodegueros. No, no es, no solo bodegueros, es el producto, el producto, eso es muy fuerte porque eso no hay quien los tumbe. ¡Ay, qué madre! ¿Van a comprar algo? ¿No tienen una cucarachita por ahí? No, 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 si ahora mismo... Un ratoncito, nada, un ratón. No, 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 ahora mismo no hay nada. Bueno, yo pienso que hay algunos, hay algunos, lo que pasa es que el ratón entra a la casa, viene buscando queso, a los dos minutos así. No, 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 porque ese ratón nada más, mira, desayuna, almuerzo y come allá arriba. En Pienaos, mira que abajo no me diga. Está cogiendome la casa de dormitorio. Ah, ya, ya. Entonces no va a comprar nada, chicos. No, no, se lo agradecemos, se lo agradecemos. Dime, dime. ¿Cómo, cómo que piojo en Miramar? ¡En Miramar! Ay, pero si el curso empezó hace poco, chicos. Oye, eso no hay... No, 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 yo voy para allá, voy para allá, voy para allá, imagínate tú. Oye, imagínate, piojo en Miramar. Mira eso, mira. Bueno, le entró, ya, le entró Pinchitas, por lo menos pincha tiene. Pincho el hombre. Bueno, bueno, ¿a qué cosa me llama? ¡Al marido! Te lo van a llamar de todos los municipios. No, no, seguro, eh. Nadito que vaya. Es verdad que sí. Caballero, para que tú vayas, chequera, como la gente habla bobería. Yo le pregunté a la Geddionda por este hombre, y me di, vaya, ¡ay, la gente te invente! ¿Qué onda? Es una chismosona, confío. No se le puede hacer caso. Chiquera. Chiquera. Peipo, oye, dale, que Facundo ya me dio pintura, así que vamos a pintar. Viejo, nada. Nos fue pintado con farándula, viejo. Siéntese ahí que le tengo tremenda sorpresa. Oye, Peipo, deja la bobería que no podemos estar perdiendo tiempo. Pero qué sorpresa tú me tienes a mí si la sorpresa no es para mí. La sorpresa es para el brasileño, chicos. Mira la lata de pintura ahí, dale. Vamos a pintar. ¡Farándula! Siéntese como y relájese. Oye, deja la bobería, dale, chico, que no puedo estar perdiendo tiempo. Bueno, me tienes preparado. ¿Qué ha pasado? Madre, me había metido en una gala de los pengas lucas. ¿Qué pasa es eso? Chiquera. Chiquera, tú me puedes decir qué pasa es esto, chiquera. Eso, recurrencia, farándula, moverme con esto que te veo oxidada, vamos. ¿Dónde tú sacaste los bombones estos de Parque Lenny? ¡Ah, porque Lenny, un pabellón cubo, farándula! ¡No, no, 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 no! ¡Qué cosa es, ven, arriba, arriba! ¡Para decirte que yo voy a entrar en el salón, poquito a poco! ¡Chiquera! 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 Esto que acaba de caer es un tubo de luz fría de mi lámpara, chiquera. Dime que eso es una sorpresa que tú me tenías a mí. No, papi, eso fue un accidente. ¿Un accidente? Un accidente, chicos. Tú siempre estás en la gobería, me fue ahora mismo. Mira lo que acabas de hacer, romperme el tubo de luz fría de mi lámpara. No te me quitas la ropa esa, que tú no eres pionero explorador ni nada de eso. Y te vas de aquí y sacas todos los carnetos de esos de aquí, anda. ¡Vete a echarle a mi casano! Si en mejores lugares me han botado a mí, farándole. ¿Qué te pasa, eh? Me he fado y vete ya, anda. ¡Ay, Dios mío, mira eso! ¡Qué cosa más grande! No, no, pero ustedes no, ustedes no se vayan. No, 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 si es que me siento ahora fatigado por estar discutiendo con chiquera. Me acompañan al cuarto para que me den un masaje. Oye, papito, deja la graciacita esa, eh, que si el cheque tiene que ir, ellas se van conmigo, eh. ¿Y el que es? Ah, pues calla, las traje yo, ¿qué te pasa? Sí, pero déjanos aquí ensayando, mira que el viejito es lo más simpático. ¿Viste? ¿Pero qué dicen? Espático, mira, vamos a ensayar al parque que entre pocos días estamos en Río de Janeiro, ahora andaría, recójanos, vamos. Oye, eso por qué, qué es, oye, si no, que tienen este, eh. Oye, pero no, no, que sea. Oye, si quiera, déjame un no, que sea, pibos. Oye, quítate la ropa esa que hay que venir a pintar, ¿oíste? Ay, Dios mío, que es de muchacha más bonita, yo sé, se veía que se me estaba parando el corazón. Venga, mira, tomé un poco de agua. No, 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 no. Eh, qué cosa es eso? Un lema, Facundo, un lema para recibir, ¿qué pasa? ¿Se recibe con lema los extranjeros o qué pasa? Falta que no haya entendido. Eh, eh, el recibimiento, el recibimiento. Protocolo, protocolo, protocolo. Bien, eh, compañero Robertinho, aquí le presento a compañeros Pánfilo Epifanio y Juan José de la Caridad. Ah, Robertinho. Me encantáis, me encantáis. Cheguera, farándola, cualquier cosa que le haga falta, fiesta, discoteca, para tropical, fiesta. Si está aburrido en el hotel, venga pa' acá, que aquí se forma. Compañero, Juan José, Juan José, por favor, que el compañero viene a otros asuntos. Oye, está en su casa, lo que haga falta, cójalo que llegue, tranquilo. Oye, ¿en su casa de qué? Que tú, oye, no estén mandando, que está en mi casa, ¿eh? ¿Qué te pasa? Dígale que está en mi casa, Facundo, dígale que está en mi casa. Patrimonio. Ah, pues, muy bonita. Patrimonio. Patrimonio. Patrimonio, sí. Muy bonita, muy grande, mas me recuerda algo la novela Niña Moza. Niña Moza, sí, de casa grande. Niña Moza. Qué gracia, anda, que Niña Moza, Niña. Yo, yo estaba viendo la arquitectura de La Habana, la edificación, es muy grande, muy bonita, alguna que otra edificación, algo rotina, mas tiene incorporada tecnología de punta, tecnología 3D. Ah, sí. No, 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 oye, 3D. Sí, sí, cerca, aquí, cerca, dos cuadras, ver, edificación que tiene cartel que dice, esta edificación tiene 3D. ¿Es un edificio que está cerquita de aquí? Sí. No, 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 pero no es que ese edificio tenga un cine 3D, es que ese edificio ha tenido 3D rumbe, ¿oyó? Así que ni voy a pasar por ahí más. ¿Qué te estás diciendo eso? Ay, anda, que se va a asustar. Por favor, por favor. Eh, Robertinho, tranquilo, tranquilo, pero aquí estamos en una casa segura, ¿bien? Sí, aquí está la casa de Pánfrio, esto es patrimonio, y en esta casa es donde usted va a observar la representación del proyecto cultural. ¿Están listos ya? Eh, sí, sí, sí. Por favor, esto me siento. Ah, muy chuprigado. No, obligado no, si quiere que se quede aquí, no es obligado, usted se sienta aquí. Aquí no hay nada obligado, soy voluntario, ¿eh? No, 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 él le está agradeciendo, vamos. Ah, sí, 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 sí. Ah, ya, 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 ya. Vamos, que estamos listos, estamos listos. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué cosa, ya, va? Sí, 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 sí. Ya verás la sorpresa que le teníamos. Oiga, eso es lo más bonito que se ha hecho. Estoy loco por veros. Oh, Marina, mi amor, ¿hasta cuándo vamos a seguir sufriendo? La sorpresa que le teníamos. Nunca vamos a poder ser felices. Sí vamos a ser felices, Pedro, tú verás que todo se va a arreglar. ¿Esa es la novela de Insensato Corazón? Ah, sí, sí, la novela. ¿Estás poniendo novela Insensato Corazón aquí en Cuba? Tú vas a recuperar tu licencia. Eso, mi licencia tengo que recuperarla, porque si hay algo que a mí me gusta en la vida, es volar. ¿Tú verás que nos vamos a regresar? ¿Ves a borracheros? Y vamos a dar la primera firma. Vamos. Escucha, por ahí viene Norma con el malvado de mi hermano Leo. Y si son aficionados. Vete a ti y espérame. ¿Ah, sí? Vete, yo los enfrento solo. Óyeme, ¿dónde que está Nacho, capitán? Le dije que Verena Contreras es una víbora. ¡Justa! ¡Justa! ¡Páfilo! ¡Páfilo! Estamos representando... ¡Tú eres Leo, Leo! ¡Nada, usted tiene que ser Leo, el malvado de papá! Sí, Leo. Si me dicen nada, si no me dicen nada, me dieron el sombrero este, no me dijeron qué personaje tenía. Yo me vi con el sombrero y dije, voy a hacer Silvestre Cañizos al final en Brasil. Compañero, ¿usted seguro que vio a Silvestre Cañizos también? ¿Qué? ¿No viste la brava? ¿No pusieron tierra brava embaracita? Yo no puedo creer eso con la cantidad de novelas que nosotros le hemos comprado a ustedes. Ronaldinho, disculpe. Ese señor, Robertinho, se llama Robertinho. Ah, Robertinho, Robertinho. Oye, ¿entonces quién soy yo, caballero? ¡Leo! ¡Ay, ay, ay, yo soy Leo! ¡Y yo soy Norma! ¿Y yo, Pedro? No, este sombrero, Leo nunca usó un sombrero así, pero bueno, ya, y no tengo que quitarme dos dientes. Ese es en otro capítulo. ¿Y ella quién es? ¡Norma! ¡Norma! ¡A tú eres Norma! Sí, la mala. No, Norma, Antón, no, para que estuvo presa. ¡Claro! Esa misma, ese es el personaje. Sí, a fila de año presa, pero voy a ganar, la cárcel se te tenía en el patio, ¿no? Cogiendo sol. Sí, pero ya eso lo ensayamos, vamos. ¡Ay, yo no estoy para pasar! Mira, no, 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 lo siento mucho, pero yo renuncio. No, no, no. No, mire, mire el compañero de la... No, después yo hablo con usted, el compañero de ese Robertinho, ¿no? Robertinho, Robertinho. Para hablar sobre una comprita, ¿no? Bueno, maí, después vemos algo de ropa, zapatos, pa' yo llevar al río artesanía de Cuba, pulovitos Cuba. No, 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 mucho caso. ¡Machita! Deja, regresa como pueda. Pánfilo, por favor, la escena que teníamos ensayada. Ya, ya, ya. Yo soy Leo, Leo, Leo. ¿Cómo no entiende eso? Déjame compenetrarme, personal, Angel. No te soporto, Pedro. Pedro, ese avión, yo fui el que lo tumbé, yo fui el que lo tumbé, le puse, le cambié el combustible, le puse lo brillante, y es la lo brillante que enseguida te tumba el avión. ¿No te das cuenta que cada vez que lo intentas fallas? Sí. ¿Leo? ¿Malvado? ¿Ahora con lo del gas? Sí, por poco te mato. Pero no pudiste. Por poco te mato, lo tenía todo planificado, abrí las llaves de la cocina de gas. Todo me falló, todo me falló por no ver Canal Habana, que Arcanda dijo que no iba a haber gas en Río de Janeiro. ¡Pedro y Leo, caramba! Papá, ¿qué haces aquí, papá? Ese es el rey del ganado. Tranquilo, papá, que lo tengo todo grabado. ¿No es que no? Confesarlo. Dejen esa diferencia y entiéndanme que tengo el corazón partido. Me voy, señor abogado. Váyanse, váyanse, váyanse. Sí, 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 papá. Váyanse que tengo mi corazón herido porque André me ha robado el amor de Karol. ¡Qué des Karol! No entiende eso, el fecundado. André, André, te quiero frente a mí para resolver esto una vez y por todas. Quizás estaba un poquito... ¡André, ¿dónde está André? ¡André! No preciso hablar con vos, sí. ¿Dónde está André? Mírate aquí, André, mira para abajo. ¡André! André, el MP3. André, al fin te tengo frente a mí. Diga. Vengo a resolver nuestra diferencia de hombre a... a resolver esto, André. ¡Ah, hombre! Te mueres. Me muero. Hoy es tu día. No importa, por el amor de Karol. Me voy para el pueblo. Te vas. ¿Mintirito? ¡Lorencita! Te lo dije. Eso, ¿qué otra? ¿Qué otra no entiende? Es una mezcla de novela, que ya hay un... quedá botado. Deja el pie levantado, por favor. Levanta el pie. Como pesas. Como pesas. Eso sí. Eso sí vio. Yo vi eso allá en Río. Sí, en Río sí vio un mambicito. No. ¡Natalie! ¡Apúrate, Natalie! Vendan todo. El freezer, el aire acondicionado. ¡Apúrate, que hay un helicóptero a la ría, espérate! ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¡Chiquera, qué herida es esa, pipo! ¡Natalie! ¿Dónde está Natalie? ¡Natalie, Natale! ¡Natalie! ¿Qué persona tú estás haciendo ahora, chiquera? ¿Qué persona tú estás haciendo? Yo soy Horacio Cortés, el banquero. Ah, Horacio Cortés, sí, sí. ¿Banquero, ni qué banquero, chiquera? ¿Pero cómo tú te vas a meter en ese personaje si tú en tu vida has tenido ni un kilo? Venga acá, ya que tú eres el banquero, dame hacerte una preguntita. Óyeme, ¿qué problema hay con los carreros automáticos que llegan y no están funcionando? No, pero pese yo. Eso no está en el guión, chico. Ah, bueno, ya, pero te lo tengo que preguntar por si acaso está en el guión para saberlo. Oye, Natalia. ¿Dónde está Natalie? Aquí, mi amor. Pero, Dios mío, ¿cuántos años yo estuve preso? No, Natalia, dame el dinero, dame el dinero. El dinero, me lo gasté en hacer una cirugía para que me dieras media. Pues mírate este faro, ¿eh? ¿Por qué dinero? El dinero. ¡No lo gasté, no lo gasté! ¡El dinero! ¡El dinero! ¡Perra! ¡Va! No le hagas eso, no le hagas eso. Venga, vete, vete en el helicóptero y tírala en el Amazonas. Tírala. Así. ¡Va! ¡Va! ¡Bravo! 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 ¡Qué bueno que me haya gustado! ¡Muito bonito, sí! ¡Muito bonito! ¡Estamos en río! ¡Estamos en río! ¡Estamos en río! ¡Más facundado! ¡Facundo! ¡Ajá! ¡Facundo! ¡Facundo, correcto! ¡Dígame correcto! ¡Fanándula, ¿qué le pareció? ¿Qué le pareció eso? ¡Dígame, Robertinho! ¡Oígame, qué! ¡Muito bonito! ¡Estoy muy obrigado! ¡Muy bonito! ¡Los actores! ¡Bé, be! ¡Qué pescado! ¡Muy si yo decía fecundado que necesitáis algo más genuino! ¡No, no, pero tranquilo, tranquilo! ¡Véjale ese cheque! ¡Farándula! ¡Relájese! ¿Usted puede, amigo, billetera? ¡Sí! ¡Ojalá! ¡Ojalá y fuera billetera! ¡Ah! ¡Tranquilo, farándulo! ¡Eso no es problema! ¡Pero bueno, vamos bien, ¿no? ¡Vamos bien! ¡Sí! ¡Y bueno! Realmente hicimos el esfuerzo, ¿no? ¡Pero bueno! ¡José dice que es en carca de los otros! ¡Tranquilo! 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 ver el malecón carnaval es un malecón este es la zona del malecón donde se desarrollan los carnavales de la habana es que bien carnaval y ser habana bonito y ven acá y esto es que esto es cabina telefónica posta cvp custodio el baño baño público que está ahora mismo estamos en los baños los carnavales o sea yo puedo bañarme ducha en el baño cambio de ropa sigo balando carnaval no 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 ducha no 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 ahí no hay agua no 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 el agua el agua la pone usted mismo usted viene muy tranquilo mejor ni entre mejor ni entre para no estar ahora mire mire fíjense porque aquí tiene que mirar bien como si usted va a entrar al baño lo que va a hacer lo que va a hacer lo tiene que hacer parado a mí no te puede ser puede estar agachando porque lo puede ver aquí por aquí siempre hay gente que viene de noche en los carnavales para hacer sus necesidades caja acabado estuvo aquí cagás cagás futbolista brasileiro estuve en baño no 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 va a cagás en el baño que el baño este va a estar acá acá no ha venido de Cuba no 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 no... Para mí Baño merece una canción que dice, canción, una canción, muy bonita. Ah, ¿Papaño? Sí, que dice, delicia, delicia, es Baño, está esquemata. Muy bonita. Vamos, vamos a poner esta zona aquí. Aquí es Canis Navais. No está metido Juan José y el otro, no está metido el brasileño y todo el mundo perdido, Rosa Marandes. Este es el área, vamos a ver, percibe el olor, vea, los kioscos de gastronomía, de los carnavales. Igual que Río, vea ese pollo. Ah, sí, pollo. Más tan guay que Río de Janeiro, pollo barbacoa, es doble, dos pollos, uno arriba del otro. Sí, es un pollo de río, pollo de río. Un pollo de río. Sí, de río. Sí, allá también hay pollo de río, pero te quiero decir pescado, pescado, pollo pescado. No, 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 Panfilio, no, no, Panfilio, es pollo de río de Janeiro. Ah, salsa barbacoa. Está hablando de la ciudad, que hay pollo en la ciudad, sí, sí, sí. Dice, güey, lo jugando que estoy aquí para yo. Amigo, amigo, ¿quieres hacerse una foto como recuerdo? ¿Una foto como recuerdo? Sí. Y... ¿y a cómo sale? Bueno, vale... ¿Usted tiene licencia para estar tirando fotos aquí en carnaval? No, no, yo se la pensaba regalar, no. Bueno, pero si me la voy a... oiga, si me la va a... Oye, me da que la gente en carnaval nada como loco. Venga, que le voy a enseñar, mire, el edificio que está aquí al lado. ¿Ese es? Mírelo ahí, ahí está. Ese es. Bueno, a lo mejor usted tiene que conocerlo, porque ese edificio tiene una gran... una gran fama mundial, el Hotel Nacional de Cuba. Ah, sí, me han hablado del Hotel Nacional de Órnibus. Ahí, me han hablado del Hotel Nacional Guagua Paz Antispíritu. No, 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 ese es la terminal de Órnibus Nacional, no, 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 no. Hotel Nacional, el Hotel. Hotel Nacional. Ah, Hotel, Prado Mil, Prado Mil. Oye, mire, sí, sí, sí. ¿Y qué tal habitaciones sin hotel? ¿Hum? Habitaciones sin hotel, me han dicho muy bonitas. ¿Qué tal? Dios mío, ¿por qué tengo más esa pregunta? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? ¿Habitaciones? Bellísimas, bellísimas. Dicen que están, me han dicho que están lindas de lo más lindas. Oye, mire, increíble. Muchachita, ellas están vestidas de azul, usted las ve vestidas casi todas, seguiste de azul aquí porque es un equipo famoso, un equipo famoso industrial. ¿De fútbol? ¿Industrial? ¿Fútbol? ¿La cabana cuba? No, 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 industrial, no, de fútbol, no, 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 que equipo de fútbol, porque nosotros tenemos equipo de fútbol, sí, sí, pero no, es de pelota. Nosotros en el fútbol no somos tan, tan buenos, en la pelota, bueno, en la pelota ahora no me queda claro si también somos buenos, yo ahora tengo una confusión arriba, que ahora sí estoy confundido, ya yo no sé ni que somos buenos nosotros. Debe ser igual que la onda. Pipo, pipo, ¿pero qué estás haciendo con ese pollo? Esto huele rico, igual que pollo de río. Venga, para acá, usted extranjero no puede estar cogiendo ese humo, venga para acá. Ya, me sigue buscando, a ver dónde hay cuatro esta gente. ¿Ese es el famoso rompelión? ¿El rompelión? Hay de, 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 hay de. El famoso de nosotros, la Habana Club, la Habana Club, lo conoce, ¿no? La Habana Club, sí, me gusta, Mojito, Mojito. ese ron es de nosotros, oíste, ese ron es de nosotros, que no te diga a nadie que ese ron no es de nosotros. ¡Ah, mira! Oye, Pánfile, los carnavales, mami, vamos a contar. Pánfile, los carnavales, gozote, hola. ¿Qué tal, guaje? ¿Cómo está la cosa? ¿Y este es sobrino de Oriente? ¿Qué tal? ¿Sobrino de Oriente? No, no, yo soy de Río. No, no, no le digo. ¿A extranjero? Oye, Pánfile, te la quiere callar, te la quiere coger toda para ti, gozote, porque tú no me presentas al compañero de afuera para ir a conversar con él. Oye, no tienes que estar conversando nada con él, ¿eh? Él es brasileño, está aquí de visita, quiere ver los carnavales, pero tú no tienes que hacer nada. ¡Brasil! ¡Qué lindo! ¡Los argentinos! ¡Ah, descartado! Aguaje, ángel bueno, pero me dicen cariñosamente aguaje. ¿Quieres un pezo de pollo? No, no, bien para mí, aguaje. Aguaje, aguaje. Aguaje, bien. Oye, juegue a comer y tomar todo lo que quieras, señor. No, no, bien para mí, bien para mí. Déle una motita, déle una motita. No, 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 bien para mí, para mí está bien. Pipo, 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 óyeme, tú nomás le vas a brindar a él, al extranjero, ¿eh? Y al nacional, que le lo parto un rayo. No, no, Panfi, pero el problema es como tú tienes con tu problemita con el colesterol, no puedes tomar bebida alcohólica por la edad y eso, no, no. Oye, sin lío, pero vamos a sentarnos. Nacional, que le lo parto un rayo. No, no, Panfi, pero el problema es como tú tienes con tu problemita con el colesterol, no puedes tomar bebida alcohólica por la edad y eso, no, no. Oye, sin lío, pero vamos a sentarnos a compartir. Mira, tengo toda mi familia que vive ahí en Brasil. Oye, el carnaval es para mojarse, para formar lo que hay que formar. La familia mía vive en la ciudad esta de Brasil, ¿cómo se llama? ¿En Buenos Aires? No, 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 no. Buenos Aires, chicos, ¿cómo Buenos Aires? Perdón, Buenos Aires es Argentina, Brasil más para arriba. Ah, eso es como la nueva división política y administrativa esa, porque a usted y mi familia eso pertenecía a Brasil. Espera, aguájame, aguájame, por favor, déjame la bobería, anda. Oye, pero bueno, vamos a caminarla, vamos a caminarla, para que vea los carnavales de La Habana, que son los mejores del mundo, lindísimo. Sí, 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 lo vas a enseñar, le vas a enseñar los carnavales de La Habana, ¿sí? Y bueno, después, si tú quieres, me puedes hacer una cantita de invitación y yo conocer los carnavales de Brasil, que son bellos también. Ah, para mi gusto, guaje, invitar este año que viene el carnaval. Oye, ¿habiendo eso? Tenemos a los barrios, ¿eh? ¿Cusate? Invitación, invitación. Sí, 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 me invitas a mí también para ver los carnavales de Río. El avión te va a hacer daño con la presión, el avión te va a hacer daño con la presión. Oye, para ver los actores de la novela brasileña, tra-ra-ra-ra-ra-ra. grande ah mira mirar robertiño ahí está en el sector de la policía Ven para ver. Ven para ver. Ven para ver. Ven para ver. Ven con nosotros. No, no, no. Voy a bailar a hacer pipi que la cerveza no se acaba. Ya va, va. Dame un manecito ya, por favor. Manecito. Gracias, Memo. Oye, tú estás medio que vacío. ¿Eh? Mira para que vea el morro. El farro del morro. Oye, eso es locura. Mira ahí tienes aquello, oye, el Cristo. Cristo de La Habana. Ustedes tienen un Cristo también. Sí, en Río. Eso es Cristo, en Río abierto, ¿sí? Sí. Ya ves, tambalei y eso, pero bueno. Ya el Cristo bonito también. Me gusta carnaval. Exacto. A Filipifanio. ¿Dónde usted estaba metido? A Filipifanio. Oiga, ve que yo buscándolo. Hace como cuatro horas ando buscándolo. Ustedes a Juan José. Y el brasileño perdido. ¿Qué cosa es? Venga aquí, fecundado aquí, gozando carnaval. Estoy enseñando todo el carnaval a La Habana. Que le estoy enseñando el malecón. Sí, pero yo tengo que estar informado todo el recorrido, compañero, de la delegación del Brasil. Porque tú te imaginas que a ese compañero le pase algo, el problema que me busco yo. Le enseñé el baño de hoja lata. Se quedó loco con un baño. ¡Vamos! ¡Mira carrosa! ¡Mira qué bonita carrosa! Oye, por fin aparece. Óyeme, te estoy buscando hace rato. ¿Dónde tú has metido? Páfilo, Páfilo, lo que te tengo es lo último, farándula, lo último. Deja que tú veas lo que acabas de inventar, farándula, eso no tiene miedo. ¿Qué acabas de inventar? Dime que, óyeme, a lo que se acordó, chequera, a lo que se acordó. Me van las muchachitas, las bailarinas, arriba de la carroza, para que este hombre vea cómo se vea. No, Páfilo. Cómo se divierte uno en el carnaval. Las bailarinas no están, pero bueno, resolví. Tú sabes que soy un tipo de recurso. ¿Cómo que no están? Viejo. ¿No están las bailarinas? ¿Entonces qué conseguiste? Ya, Páfilo, mira para allá. El niño, el río de Janeiro va a temblar con nosotros, farándula, mira para allá. ¡Páfilo! Como mami no me cae a pasar. Sí, sí, solo dame. Sí, sí, solo dame. Sí, sí, solo dame. A tu rico y el metro se lo dedicamos. Páfilo, tienes que marido, 실ceso, lo dedicamos, huevamos aaelas, bygu gaps. Mas, si lo tienes, mareo, ¿No hay mareo? El mareo, ¿que estás siendo un muñecón? ¡G moolyn! Ve, muñecón. Calnava, calma, 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 calma. ¡No me voy a meter lo de mi cara! ¡No me voy a meter, no me voy a meter! ¡No 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 me voy a meter! como la gente habla bobería yo le pregunte a la hedionda por este hombre y medir vaya la gente es una chismosona no se le puede hacer caso chiquera chiquera oye dale que Facundo ya me dio pintura así que vamos a pintar viejo nada después pintamos farándulas viejo siéntese ahí que le tengo tremenda sorpresa oye deja la bobería que no podemos estar perdiendo tiempo pero qué sorpresa tú me tienes a mí si la sorpresa no es para mí la sorpresa es para brasileño chico mira la lata de pintura ahí dale vamos a pintar parándulas siéntese como y relájese oye deja la bobería dale chico que no puedo estar perdiendo tiempo y ¡Ah! ¡Ah! ¡Madre! Me había metido en una gala de los pengas Lucas. ¿Qué pasa es esto? ¡Chequera! ¡Chequera! ¿Tú me puedes decir qué cosa es esto, Chequera? ¡Eso! ¡Riculancia, farándula! ¡Move de cohetes que te da oxidado! ¡Vamos! ¿De dónde tú sacaste los bombones estos de Packe Lenin? ¡Ah! ¡Packe Lenin! ¡Pabellón Cubo! ¡Farándula! ¡Ay! 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 ¡Que cosa es! ¡Arriba! ¡Pareciste que yo voy a ir trabajando en calón poquito a poco! ¡Ay! ¡Chequera! ¡Eh! ¡Chequera! ¡Esto que acaba de caer! ¡Es un tubo de luz fría de mi lámpara, Chequera! ¡Dime que eso es una sorpresa que tú me tenías a mí! ¡No, papi! ¡Eso fue un accidente! ¡Un accidente! ¡Un accidente, chicos! ¡Siempre estás en la gobería! ¡Me fue ahora ahora mismo! ¡Mira lo que acabas de hacer rompernos el tubo de luz fría de mi lámpara! ¡Trager! ¡No te me quitas la ropa esa que tú no eres pionero explorador ni nada de eso! ¡Y te vas de aquí y sacas todo lo que es mejor eso de aquí anda! ¡Vete a echarle a mi casa! ¡Oye, Chico! ¡Si en mejores lugares me han botado a mí y falándole! ¿Qué te pasa? ¡Eh! ¡Vete a echarle! ¡Vete a echarle! ¡Ay, Dios mío, mira eso! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cosa más grande que hay! ¡No, no! ¡Pero ustedes no! ¡Ustedes no se vayan! ¡No, no, no! ¡Si es que me siento ahora fatigado por estar discutiendo con Chequera! ¡Me acompañan al cuarto para que me den un masaje! ¡Oye, ya, ya! ¡Eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Dale un placer! ¡Oye, papito! ¡Sí, sí, sí! ¡Deja la graciacita esa, eh! ¡Que si el Che que tiene que irse, ellas se van conmigo, eh! ¿Y eso qué es? ¡Ah, pues calla las traje yo! ¿Qué te pasa? ¡Ay, pero déjanos aquí ensayando! ¡Mira que el viejito es lo más simpático! ¡Viste! ¡Pero qué dicen! ¡Mira, vamos a ensayar al parque que entre pocos días estamos en Río Janeiro! ¡Vale, recójanos! ¡Vamos! ¡Oye, eso por qué es! 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 ¡Oye, quítate la ropa esa que hay que venir a pintar, ¿oíste? ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Qué muchacha más bonita! ¡Yo sé! ¡Sería que se me estaba parando el corazón! ¡Venga, mira, tomé un poco de agua! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Acuéntate del lema! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué lema? ¿Qué lema? ¡Señora! 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 ¡Vamos! ¡Dios, y tres! ¡Brasil! ¡No hay lío! ¡Nos vamos para Río! ¿Qué cosa es eso? ¿Un lema, Facundo? ¿Un lema para recibir? ¿Qué pasa? ¿Se recibe con lema los extranjeros? ¿Qué pasa? ¡Recibimiento! ¡Protocolo! 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 ¡Ven! Compañero Robertiño, aquí le presento a compañeros Pánfilo Epifanio y Juan José de la Caridad. ¡Ah, Robertiño! ¡Encantáis! ¡Encantáis! ¡Chequera, farándola, cualquier cosa que le haga falta! ¡Fiesta, discotemba, para tropical, fiesta! ¡Si está aburrido con el hotel, venga para acá, que aquí se fuma! ¡Papáñero, Juan José! ¡Juan José, por favor! ¡Que el compañero viene a otros asuntos! ¡Oye, está en su casa! ¡Lo que haga falta! ¡Cója los billetes! ¡Tranquilo! ¡Oye, que en su casa hay que... ¡Oye, no estén mandando que está en mi casa! ¿Qué te pasa? ¡Dígale que es en mi casa, Facundo! ¡Dígale que está en mi casa! ¡Esta es la casa de Pánfilo Epifanio! ¡Ah, pues, muy bonita! ¡Patrimonio! 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 ¡Patrimonio, sí! ¡Muito bonita, muy grande! ¡Mas me recuerda algo la novela Niña Mosa! ¡Niña Mosa, sí! ¡De casa grande! ¡Niña Mosa! ¡Qué gracia, anda! ¡Que niña Mosa, niña! ¡Yo! ¡Yo estaba viendo la arquitectura de La Habana! ¡La edificación! ¡Es muy grande, muy bonita! ¡Algo una que otra edificación! ¡Algo rotina! ¡Mas tiene incorporada tecnología de punta! ¡Tecnología 3D! ¡Ah, sí! ¡Sí, sí! ¡No, no, no! ¡Oye, 3D! ¡Bueno! ¡Cerca aquí, cerca! ¡Dos cuadras! ¡Vere, edificación que tiene cartel que dice ¡Esta edificación tiene 3D! ¿Es un edificio que está cerquita de aquí? ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Pero no es que ese edificio tenga un cine 3D! ¡Es que ese edificio ha tenido 3D rumbe, ¿oyó? ¡Así que ni vaya a pasar por ahí más! ¡La OPA 4! ¿Qué te está diciendo eso? ¡Ey! ¡Que se va a asustar! ¡Por favor! Robertiño, tranquilo, tranquilo, pero aquí estamos en una casa segura, ¿ví? En una casa de Pánfilo, esto es patrimonio, y en esta casa es donde usted va a observar la representación del proyecto cultural. ¿Están listos ya? ¡Sí, sí, sí! ¡Están todos listos! ¡Ey, por favor! ¡Esto me siento! ¡Ah! ¡Mucho obrigado! ¡No, obligado no! ¡Se queda aquí! ¡No es obligado! ¡Usted se sienta aquí! ¡Aquí no hay nada obligado, eso es voluntario, ¿eh? ¡No, no, no! ¡Él le está agradeciendo, Pánfilo! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Origado! ¡Vamos, que estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Vamos, vamos! ¿Por qué? ¡Siéntese! ¡Ya me da la sorpresa que me teníamos! ¡Origado! ¡Eso es! ¡Lo más bonito que ha sido! ¡Estoy loco por veros! ¡Oh, Marina, mi amor! ¿Hasta cuándo vamos a seguir sufriendo? ¡Nunca vamos a poder ser felices! ¡Sí vamos a ser felices, Pedro! ¡Tú verás que todo se va a arreglar! ¿Esa es la novela de Insensato Corazón? ¡Ah, sí, sí! ¡La novela la está poniendo ahora aquí! ¿Estás poniendo novela de Insensato Corazón aquí en Cuba? ¡Tú vas a recuperar tu licencia! ¡Eso! ¡Mi licencia tengo que recuperarla! ¡Porque si hay algo que a mí me gusta en la vida! ¡Es volar! ¡Tú verás que nos vamos a regresar! ¡Pues aprovechemos! ¡Y vamos a dar la primera firma! ¡Vamos! ¡Escucha! ¡Por ahí viene Norma con el malvado de mi hermano Leo! ¡Vete todo adelante y espérame! ¿Ah, sí? ¡Vete! ¡Yo lo que enfrento solo! ¡Oyeme dónde que está Nacho! ¡Capitán! ¡Le dije que Verena Contreras es una víbora! ¡Justa! ¡Justa! ¡Banfilo! ¡Banfilo! ¡Estamos representando! ¡No eres Leo! ¡Leo! ¡El que tiene que ser Leo! ¡La hermana mamá! ¡Sí, Leo! ¡Se me dicen nada! ¡Se me dicen nada! ¡Me dieron el sombrero este! ¡No me dijeron qué personaje tenía! ¡Yo me vi con el sombrero y dije! ¡Voy a hacer Silvestre Cañizos al final en Brasil! ¡Compañero! ¿Usted seguro que vio a Silvestre Cañizos también? ¿No? ¿No viste tierra brava? ¡Vamos! ¿No pusieron tierra brava embaracito? ¡Yo no puedo creer eso con la cantidad de novelas que nosotros le hemos comprado a ustedes! ¡Ronaldiño! ¡Disculpe! ¡Eso si no! ¡Robertiño! 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 ¡Oye entonces quién soy yo caballero! ¡Leo! ¡Ni yo soy Norma! ¡Ni yo Pedro! ¡Ni tu sombrero! ¡Leo nunca usó un sombrero así! ¡Pero bueno ya! ¡Y no tengo que quitarme dos dientes! ¡Eso es en otro capítulo! ¿Eso es en otro capítulo? ¡Norma! ¡Norma! ¡Eso es Norma! ¡Norma que estuvo presa! ¡Claro! Ese es el personaje... ¡Lapilla de año presa! Pero Iancarla casi se te tenía en el patio ¿No? ¡Cogiendo sol! ¡iktor! Desayamos ¡Mam! ¡Ay! ¡Yo no soy para pasar! ¡Lo siento mucho pero yo renuncio! ¡No, no, no! ¡No! sehe que no Wenn ya estas compañera de la compañera El primer... ¡Espues yo hablo con usted! screenshot! Hey Robertiño. Robertiño, Robertiño Hablar un ejemplo con sentí Muchas tacky de ropa, zapatos, para yo llevara al río artesanía de Cuba. Pulovitos Cuba. No, 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 no hay mucho acaso. Pechitas. Dejamos regresar como puedan. Mánfilo, por favor, la escena que teníamos ensayado. Ya, ya, ya. Yo soy Leo, Leo, Leo. Pero no entiende eso. Déjame compenetrarme en este personaje, yo. No te soporto, Pedro. Ese avión yo fui el que lo tumbé, yo fui el que lo tumbé, le puse, le cambié el combustible, le puse lo brillante y llegué al brillante enseguida te tumbe el avión, ¿eh? ¿No te das cuenta que cada vez que lo intentas fallas? Sí. ¿El leo? ¿Malvado? ¿Ahora con lo del gas? Sí. Por poco te mato. Pero no pudiste. Por poco te mato. Lo tenía todo planificado. Abrí las llaves de la cocina de gas. Todo me falló. Todo me falló por no ver Canal Habana. Que la ganda dijo que no iba a haber gas en Río de Janeiro. ¡Medro y Leo! ¡Papá! ¿Qué haces aquí, papá? ¿Qué se hace reír de ganar? Tranquilo, papá. Yo lo tengo todo grabado. ¿No es que no? Dejen esa diferencia y entiéndanme que tengo el corazón partido. Me voy, señor abogado. Váyanse, váyanse, váyanse. Sí, 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 papá. Váyanse que tengo mi corazón herido porque André me ha robado el amor de Karol. ¡Qué de Karol! No entiendo eso, fecundado. No entiendo eso. André, te quiero frente a mí para resolver esto de una vez y por todas. Quizás está un poquito... ¿André? ¿Dónde está André? ¿André? No preciso hablar con vosotros. ¿Dónde está André? Mírate aquí, André. Mira para abajo. ¡André! André, el MP3. André, al fin te tengo frente a mí. Diga. Tengo a resolver nuestra diferencia de hombre a resolver esto, André. ¡Ah, hombre! ¡Te mueres! ¡Me muero! ¡O no es tu día! No importa, por el amor de Karol. ¡Me voy para el pueblo! ¡Te vas! ¿Y tú? ¡Lorencita! ¡Te lo dije! ¿Qué otra tiene? ¿Quién le? Es una mezcla de Dino, ve el aire que hay y yo, queda botado. ¡Deja el pie levantado, por favor! ¡Levante el pie! ¡Como pesas! ¡Como pesas! ¡Eso sí! ¡Eso sí vio! Yo vi eso allá en Río. Sí, en Río sí vio un mambicito. ¡Nátaly! ¡Apúrate, Nátaly! ¡Vendan todo! El freezer, el aire acondicionado. ¡Apúrate! ¡Hay un helicóptero en la ría, espagándolo! ¡Qué pasa, qué pasa, qué pasa! ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¿Qué gritarías esa, pipo? ¡Nátaly! ¿Dónde está Nátaly? ¡Ah, Nátaly, Nátaly! Nátaly. ¿Qué persona tú estás haciendo ahora, chiquera? ¿Qué persona tú estás haciendo? ¡Ah, yo soy Horacio Cortés, el banquero! ¡Ah, Horacio Cortés, sí, sí! ¡Banquero, ni que banquero, chiquera! ¿Pero cómo tú te vas a meter en ese personaje si tú en tu vida has tenido ni un kilo? Venga acá, ya que tú eres el banquero, dame hacerte una preguntita. Óyeme, ¿qué problema hay con los carreros automáticos que lleguen y no están funcionando? No, pero pese yo. Eso no está en el guión, chico. Bueno, ya, pero te lo tengo que preguntar por si acaso está en el guión para saberlo. ¡Oye! ¡Nátaly! ¿Dónde está Nátaly? ¡Apúrate, Nátaly! ¡No, dinero! ¡Me lo gasté en hacer una cirugía para que me llevas media! ¡Pues mírate, estafado! ¿Eh? ¡No, qué dinero! ¡El dinero! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡El dinero! ¡El dinero! ¡Perra! ¡Va! ¡No hagas eso, no hagas eso! ¡Va, vete, vete en el helicóptero y tírala en el Amazonas! ¡Tírala! ¡Gracias! ¡Va! ¡Va! ¡Bravo! 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 ¡Qué bueno que me haya untado! ¡Muito bonito, sí! ¡Muito bonito! ¡Estamos en río! ¡Estamos en río! ¡Más facundao! ¡Facundo! ¡Facundo, correcto! ¡Dígame correcto! ¡Farándula, qué! ¿Qué le pareció? ¿Qué le pareció eso? ¡Muito bonito! ¡Oigame, Robertinho! ¡Oigame, qué! ¡Muito bonito! ¡Estoy muy obrigado! ¡Muy bonito! ¡Los actores! ¡Bes, besos! ¡Qué pescado metido! ¡Mas yo decía, fecundado, que necesitáis algo más genuino! ¡No, pero tranquilo, tranquilo! ¡Déjale ese cheque! ¡Farándula! ¡Relájese! ¡Usted puede, amigo, billetera! ¡Eh, eh, eh! ¡Ojalá! ¡Ojalá y fuera billetera! ¡Ah! ¡Tranquilo, farándulo! ¡Eso no es problema! ¡Pero bueno, vamos bien! ¡No, vamos bien! ¡Sí! ¡No, vamos bien! Bueno, realmente hicimos un esfuerzo, ¿no? Pero bueno, José dice que es el caca de los otros. ¡Tranquilo, tranquilo! Tiene experiencia. ¡Directo para arriba! ¡Directo para arriba! ¡Tengo unas bailarinas que son, mira! ¡Oro, molido, farándulo! ¡Tranquilo! ¿Podría ver el malecón, carnaval, el malecón? ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! ¡Claro que sí! ¡Encarca de todo el estudio! ¡No se les hagan su trabajo! ¡Buenos, hermanos! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! Con ustedes que yo voy a hacer una llamadita ahí y después yo voy para allá. Todo esto es la zona del malecón donde se desarrollan los carnavales de La Habana. Es que bien carnavales de La Habana, bonito. Ven acá y esto. Facundo, por favor, oígame, usted lleva una hora aquí, háblale, se habla y nos acaba de dar la información. No, no, ya me tiene desesperado ya, oye. Sí, pero es que primero, primero tengo que dar la introducción, compañero. La gente no viene de esa clase, tico, viene de traducción, ya va, 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 va. Cuántas introducciones todas hechas. Ya, está bien, está bien. Lo que quería decirle es que próximamente vamos a recibir una visita sorpresiva del interior. Y les voy a pedir por la mayor discreción que no se puede enterar nadie. Facundo, venga, visita sorpresiva del interior ahí todos los días y nadie se reúne por eso, chico. Facundo, si es para fingar a alguien, con el cheque no cuenten. Usted sabe que el cuarto mío es así, chiquitico. No, 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 eso lo sabe todo el mundo en este barrio. Bueno, y conmigo ni lo sueñen, porque tú sabes que en mi casa hay muchos polvos por la carpintería. No, sinceramente me ofrecería, ¿no? Porque espacio tengo, pero imagínense, yo vivo sola y la gente va a hablar, ¿no? Tú verás que ahora nadie puede, ahora nadie puede. Tú verás que el que va a tener que prestar la casa soy yo, tú verás. La sorpresa me la estoy llevando yo con la disposición de todos ustedes. Pues mira, la visita no viene del interior. La delegación que viene son brasileños. ¡Brasileños! Así mismo. ¡Ay, qué bueno, me salvé! Tengo unos discos ahí, de curso de portugués para vender. Por favor, por favor. Llevarita, deje la venta para todos. Nada, Facundo, ¿y a qué vienen esas gente? Bueno, uno de los motivos por los que vienen es a conocer nuestras costumbres. Ah, bueno, Facundo, si es conocer nuestras costumbres, no es lío. Métalo para mi cuartico, ahí nos apretamos en familia, esperándola, es lío. Mira, tú vas a meter a los brasileños eso en tu cuartico, ¿eh? Que vienen a conocer nuestras costumbres, chicos. Se van a malacostumbrar ahí. Cuando tengan deseo de sentarse, se lo vas a sentar arriba de un televisor. Cuando tengan sed, ¿qué le vas a dar? Un juguito de camisa de esas que tú tienes en el refrigerador. Mira, mira, yo creo que mejor lo mandan para mi casa, ¿sí? Porque de todas formas, en Brasil seguro hay polvo también. No, 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 pero las que mejores condiciones tienen soy yo. Yo me autopropongo porque, bueno, yo tengo el espacio, ¿no? Y podría estar más cómodo. Además, la gente siempre va a hablar. Ah, bien, bien, bien. ¿La chita de qué están hablando? Procopio, que vienen unos brasileños y no hay dónde albergarlos. Que los lleven para casa de gerente. Eh, Procopio, ¿cómo vamos a llevar a los brasileños para casa de gerente? Tú no estás oyendo que vienen a conocer nuestras costumbres. Tranquilo, tranquilo, compañero, que no hace falta que se pase el tanto ahora. Miren, los compañeros vienen, la delegación viene para un hotel. Y al barrio quizás venga uno solo. Así que tenemos que ponernos a chapear los jardines, a pintar las fachadas. Tenemos que prepararlos. Y el motivo principal a que viene la delegación es que van a hacer un concurso sobre proyectos culturales del barrio. Y el ganador será invitado al carnaval de Ríos de Janeiro. ¡Mira, mira! ¡Eso, Rafa! ¡Eso! Mira. Sí. ¡Oh! Oye, si es así, ya tengo un proyectico en mente. Ah, qué bien, qué bien. Ah, pues yo me sumo al proyecto de Chacón. Tú conmigo siempre. Ah, pues mira, que tengo una buena idea. Oye, eso. Chiquera con una buena idea, Chiquera. Eso es una contradicción. Tranquilo, usted sabe que a mí el arte me corre por las venas. Sí, yo lo sé, yo lo sé. Por eso tiene tantos problemas de circulación. Atiéndete con un angiólogo. Compañero, por favor, por favor, mire, no podemos estar aquí. Chacón, que usted tiene un proyecto. Que José tiene otro proyecto. Yo sé que el mío va a ganar. No podemos tener, compañero. Procopio, Procopio, te veo fuera de la conversación. Procopio, ¿tú quieres ir a Río? A mí me gusta más la playa, Chiquera. Ay, compañero. Este hombre no ha ido a nada de Procopio, que estamos hablando de Río de Janeiro. Tú no estabas siguiendo la comunicación. Tú no estabas oyendo que vinieron unos brasileños. Es otra cosa. Compañero, por favor, no podemos tener esta desunión. Miren, en la unión está la fuerza. Tenemos que, entre todos, ponernos a hacer un proyecto cultural bonito. Así que a partir de este momento comienza la operación recibimiento. Exactamente. En la unión está la fuerza. No solo en la unión, en la puerta de la Juagua también está la fuerza. La fuerza que hace todo el mundo y cuando se unen. Óyeme, pues para Río de Janeiro ya me veo montado en el avión. Parándula, qué clase de pincha me he echado. ¿Qué pincha, Chiquera? ¿Qué tú has pinchado si tú no has pintado nada? Oye, Pafu, y me he metido toda la mañana mandando a esta gente a pintar la Juagua. Y atrás, ya todos los hago eso, parándula. Eso es pincha. Qué clase de cara tú tienes, chico. Oye, qué clase de cara. Mira, lo que tienes que hacer es llamar a Facundo y preguntarle cuándo es que llegue el brasileño. Sí, eso voy a hacer, eso voy a hacer. ¿Será el brasileño? ¿Tú crees? Vaya, vaya, vaya. El guido, el guido que te va a... Buenas. ¿Se quiere ser el brasileño? ¿Se quiere el muerto? ¿Qué es usted? Viene vestido de negro, pues será que es el zorro. Viene que si dejó a todos lados en la esquina, se va a tener que ir en un P4, ¿eh? Bienvenido, bienvenido. Pase, adelante.